Hay camisetas que hablan y esta, uff, como hablan, es del Palencia, un equipo del ascenso de España que creó un concepto y detrás de él una camiseta que por supuesto se agotó en una semana que le usaron muy pocos partidos y que dice ese eslogan, nos dejamos la piel. Camisetas que hablan, compartiendo cómo a través del marketing se puede llegar a una camiseta difícil de poner, pero que se agotó.